¿Qué es la educación? Hay cinco gremios que tienen representación a nivel nacional. Se trata de Fabián Fellman, el secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos. ¿Cómo te va, Fabián? Hugo Gullman, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Hugo, para vos. Gracias por comunicarse con nosotros. No, al contrario. Gracias por atendernos porque, bueno, pensaba, digamos, tenía ganas de conversar un poquito acerca de una frase que hablamos a fin de año, donde me planteabas que una de las cosas muy importantes de este gobierno había sido la recuperación de las paritarias. Y por otro de los temas es el tema del armado del observatorio, que empezó a funcionar este observatorio de regreso a la presencialidad escolar. Pero, ¿sabes qué? Como muchas veces te crucé en marchas, y en marchas de 24 de marzo, me gustaría tener una reflexión tuya acerca de, bueno, de cómo encarar desde la educación este tema, mantener vigente la memoria. Bueno, me gustaría tener tu opinión. Bueno, la memoria hay que tenerla presente para que nunca más, como se dijo y se ratifica año a año, nos vuelva a suceder aquello que ocurrió hace 45 años, el 24 de marzo de 1976. Abrazar y reconocer en este momento siempre la lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, y por supuesto la presencia de nuestros queridos y queridas compañeras detenidos y desaparecidos, en su mayoría eran trabajadores y dirigentes y capitales, que protagonizaron muchas luchas del movimiento obrero organizado y del pueblo. Bien, bien. Bueno, vayamos de vuelta a logros hasta acá. Pensaba en esa frase que me dijiste acerca de la recuperación de la paritaria. ¿Han llegado unas paritarias? No ha habido necesidad ni siquiera de amenaza, es decir, no empezamos las clases. Hubo un acuerdo y hubo un acuerdo que conformó, por lo menos en apariencia, a todos, ¿no? Con una reunión inclusive luego en la Quinta de Olivos, junto al presidente de la Nación. Claro. Primero, vamos a empezar de atrás para adelante, es decir, que el presidente de la Nación, como bien decís vos, nos recibió la Neolivos el día 26 de febrero. No fue un gesto, ni se trataba de una publicidad, sino tuvimos la oportunidad de estar casi dos horas conversando con él acerca de la educación, y la importancia que tiene para él como presidente, jefe de Estado, y se tiene conceptos que permanen, se enbaló, ¿no? Es decir, sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro. Lo que dijo con nosotros lo ratificó, es decir, no es que lo hice en una reunión privada para quedar bien con quienes estábamos como miembros paritarios y paritarias en esa reunión, sino que eso lo ratificó en la apertura de las sesiones del Congreso, el primero de marzo, donde dijo, restituimos la paritaria nacional docente para avanzar en la recuperación del salario, habló de garantizar el futuro de justicia social, de oportunidades, de bienestar y dignidad para el pueblo, también mencionó la convocatoria a un acuerdo federal por la igualdad educativa, mayor inversión, dijo que había que avanzar en una nueva ley de financiamiento educativo, dijo que su objetivo era recomponer el final de su periodo presidencial, incluyendo la meta de la ley de financiamiento educativo, recordando que justamente lo que hizo el gobierno anterior fue desfinanciar la educación. Es decir, nosotros habíamos superado el 6% del PDI de inversión en educación y el gobierno anterior, de Mauricio Macri, encargó de quitar ese presupuesto. Además de encontrarnos con una falta de conectividad, es decir, abandonó el programa Conectar Igualdad en aquel entonces y que ahora se está recomponiendo. Entonces, ¿por qué decimos la importancia de que lo dijimos en aquella entrevista y en cada oportunidad, la importancia de recuperar la paritaria nacional, porque es encontrar el diálogo entre las partes, ¿no? Dicen que, digamos, la negociación es un camino que contribuye a la paz, a la paz social. Y los trabajadores trabajamos mucho por tener una negociación colectiva, aspiramos también en nuestro sector, al igual que el conjunto de las trabajadoras y trabajadores que están en nuestro convenio colectivo de trabajo. Pero debemos reconocer que desde que asumió este gobierno a cargo del doctor Alberto Fernández, cumplió con su promesa de campaña que es restituir la paritaria nacional. Estamos por el quinto encuentro desde diciembre del 2019. Y si bien, como representante de las trabajadoras y trabajadores, no nos conforma lo que recibimos como salario, porque siempre aspiramos a más y, por otra parte, venimos de, como señalamos en muchas oportunidades, primero de una pandemia neoliberal y después de esta pandemia global que nos atraviesa a todos y a todos, ¿no? Entonces, el salario es muy depreciado, pero pese a ello, logramos una recomposición a nivel nacional y logramos incorporar ítems como la conectividad nacional, que lo veníamos planteando desde que empezamos a trabajar virtualmente, porque recordamos a toda la audiencia que si bien hoy hay un regreso presencial, nunca se dejó educar, ¿no? Es decir, por eso siempre, incluso la paritaria en su texto recoge el reconocimiento al trabajo docente y a la continuidad pedagógica a pesar de la pandemia, ¿no? Ahora, Fabián, esto, convengamos que además mostró la misma pandemia, la misma crisis, mostró también miserias, ¿no?, de varios lados, ¿no? Entre otras, bueno, los docentes estuvieron bastante sometidos a algún maltrato por parte del gobierno de la ciudad. Y ahora, inclusive, la misma ministra de Educación de la ciudad Soledad Cunha pretende que se amplíe más a contrapelo de lo que está pasando en el mundo. Están todos cerrándose cada vez más. Alemania, Gran Bretaña, multando a los que salen del país con multas de 5.000 libras esterlinas, que equivale a unos 7.000 euros. En todos lados se está cerrando, nuestros vecinos se están cerrando lo que tiene que ver con la educación. Y aquí, en este lugar, que no sé, deben creer que estamos en una isla, están pretendiendo que se amplíe más la presencialidad. Primero hay que decir lo siguiente, ¿no?, probablemente mucha de tu audiencia lo tiene claro, pero siempre conviene aportar alguna información y ratificar algunas cuestiones. Soledad Cunha, exministra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, firmó los protocolos por unanimidad junto al conjunto de ministras y ministras del país. O sea, las 24 jurisdicciones firmaron los protocolos. Firmaron esta resolución, que es la 386, que vos me preguntabas por el observatorio, que pone en marcha el observatorio del regreso presencial a las aulas. Adicionalmente, ese observatorio del regreso a las aulas, nosotros pedimos que sea incorporado como parte de la paritaria. Es decir, no solo está en una resolución del Consejo Federal, sino que está como parte del acuerdo paritario. ¿Por qué? Porque consideramos que las trabajadoras y trabajadores de la educación tenemos mucho para aportar, mucho para decir como representantes en ese observatorio, que se lanzó formalmente el viernes pasado, tal el compromiso del día 26 de febrero. Por otro lado, la política de la Ciudad de Buenos Aires es Rodríguez Larreta, y Rodríguez Larreta es Macri, un macrismo explícito. Entonces, esto lo queremos dejar en claro, porque más allá de nosotros transmitir cuestiones de carácter objetivo, hay cuestiones de carácter político. Y la oposición, en un momento, como dijo el jefe de Estado, el presidente de la nación, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, dijo, estamos en una guerra luchando contra un enemigo invisible. Entonces, cuando uno entiende que si está en una guerra, y en este caso luchando con un enemigo que se desconoce, que recién hay estudios acerca de él, todo el pueblo se tiene que unir en pos de salvar la vida del conjunto de la población. Entonces, especulaciones de carácter política en este momento, o como algunos denominan marketing publicitario, a ver quién empieza primero, a ver quién fompe las reglas que se establecieron, no se condicen ni siquiera con un Estado de Derecho. Sobre todo cuando, reitero, estas resoluciones fueron adoptadas en el marco del Consejo Federal de Educación, que para que toda la población, toda la audiencia recordarles que el Consejo Federal de Educación es la reunión del conjunto de ministras y ministros del país, presidido por el ministro de Educación de la Nación y su gabinete. Entonces, son acuerdos federales establecidos por la Ley Nacional de Educación que están para cumplirse. Sí, claro. El tema es que una de las cosas que a veces planteamos aquí desde este espacio es que se habla siempre del ala dura y el ala blanda de Juntos por el Cambio, ¿no? Pero yo creo que no hay dos alas. Yo creo que son todos parte del mismo pájaro, ¿no? Que, en definitiva, la única diferencia es que, por ahí, Larreta es un hombre de clase alta con algunas normas de educación, digamos, más educadito, más fino, ¿no? Pero, ideológicamente, son lo mismo porque en las acciones, finalmente, que es lo que vale, no difieren demasiado. Hay dos modelos, ¿no? Uno es el... y que están en pugna y que se explicitaron en las elecciones del 2019. Ganó un modelo mayoritario que es por tener un gobierno nacional y popular. Es decir, que haya políticas públicas. Cuando hablamos de políticas públicas es que le llegue a toda la... lo público es porque le llegue a toda la población. Es decir, no que sea para unos pocos, como pretende el neoliberalismo, donde pretende que haya emprendedurismo, el sálvese quien pueda. Nosotros hablamos de una política para el conjunto de nuestro pueblo, pensando en los que menos tienen y las que menos tienen. Siempre pensando que hay que ayudar más al que tiene menos recursos. Entonces, después, obviamente, siempre en todo colectivo hay matices. Pero los modelos en disputa son estos. Y que no nos debemos confundir. Porque es cierto que hoy, por ejemplo, podríamos decirle a una compañera, un compañero nuestro, otro trabajador de otro... Y decirle, y la plata no alcanza. Y cree que la plata no alcanza porque la culpa la tiene quien gobierna en la actualidad. Sin hacer una historicidad de lo que nos vino pasando y en el momento que estamos viviendo. Es decir, recordamos siempre en medio de una pandemia, ¿no? Nosotros, seguro, si hubiéramos estado en una pandemia con el gobierno anterior, hubiera habido no discusión paritaria porque ellos la cerraron por un decreto la discusión salarial. Y mucho menos hubiera habido participación nuestra en ámbitos como el Consejo Federal de Educación. Vos sabés que el Consejo Federal de Educación por ley nacional de educación establece invitar a las organizaciones sindicales dos veces en el año. Nosotros, desde que comenzó la gestión del doctor Nicolás Trota, como ministro de Educación de la Nación, nos han invitado a participar de todas las reuniones con vos, pero sin votos, ¿no? Quienes votan, recordamos, son las ministras y ministras. Pero podemos dar nuestra voz. ¿Cómo hemos podido? No. Es muy importante. Es decir, nosotros queremos, vos estás recordando hoy y mañana recordamos esa etapa nefasta del golpe cívico-militar. y pasaron 45 años y nosotros entramos ahora próximamente vamos a estar a 38 años de gobierno constitucional. sin embargo, la democracia no está del todo madura. Bueno, fomentar el diálogo, las reuniones, la participación de las organizaciones sindicales, sociales, mayor participación de nuestro pueblo fortalece la democracia. Entonces, esperemos que todo esto contribuye, ¿no? Como poder participar también es importante que le digamos a tu audiencia y no te quiero robar más tiempo, pero que también está en marcha dentro de este observatorio el control del programa de vacunación y el día viernes se informó que hay más de 426.000 docentes que fueron vacunados. Sí está. Bueno, es muy bueno esto, lo vamos a seguir, tal vez que es un tema que lo abordamos permanentemente. Sí, por supuesto. Te agradezco mucho, Fabián, y será hasta la próxima. Hasta la próxima, cuando quieran, estamos aquí y gracias por comunicarse con la Confederación de Educadores Argentinos. Un gran abrazo. Al contrario, era Fabián Feldman, el secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos. de Educadores Argentinos. Gracias. .